Muy buenas a todos, sean bienvenidos de nuevo a este canal Soy Shadow Y el día de hoy Pienso hacer una casita normal Para los que están empezando Esto va a ser una serie más o menos Donde vamos a estar haciendo casas continuamente Y pues vamos a empezar con la casa más sencilla Para los que hasta ahora están comenzando Y pues no tienen suficientes recursos Y todavía no han explorado mucho Entonces Vamos a hacer una casa normal Lo más posible y sencilla para los que están empezando Obviamente con los recursos que se pueden conseguir A su alrededor, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí En esta zona, vamos a hacer una casita por acá Lo más sencillo para aquellos que necesiten Una casa normal O que no estén pensando Ni sepan cómo quieren su casa Ni cómo va a terminar, si hasta ahora he comenzado Pues vamos a hacer una casita Y ver cómo nos va, ¿listo? Entonces, quiero decirles que voy a ponerlo en cámara rápida A la hora que empiece a hacer construcción Porque no quiero que se les haga fatigante Entonces, vamos a hacerlo así Y vamos a comenzar Vamos a comenzar con lo que sería roca De la normal Porque la piedra ya sería diferente Y pues eso ya sería estar poniéndolo en el horno Para que quedara lisa Entonces, vamos a empezar con eso Y vamos a empezar con la manera normal Que sería esta Vamos a necesitar también lo que sería vidrio Que eso se consigue obviamente con arena Que la arena la pueden conseguir aquí o allá En cualquier ladito No es muy difícil y tampoco es como imposible Que salgan en un lado donde no haya mucha arena Vamos a necesitar también lo que sería A ver, escaleras Que obviamente esas se hacen con estas Eso es fácil de hacer también ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar aparte de esto Vamos a necesitar lo que sería Una cama Que la vamos a poner por aquí arribita Vamos a necesitar también antorchas Pero también se puede hacer rápido con carbón También que necesitaríamos El horno, obviamente Que es fundamental Vamos a necesitar también Una mesa de trasteo O de trabajo Como quieran decir El cofre, obviamente También es importante Para guardar las cosas Como tal ¿Qué más necesitaríamos así? Pues Por el momento Solo esto para hacer Lo que sería una casa sencilla Vamos a necesitar también Algo de Lo que sería Semilla de esta Para empezar Yo creo que La mayoría van a encontrar Solo semillas de estas Entonces Así como tal Y pues Algo de Lo que sería Zanahoria Por si de pronto Y ya Yo creería que ya Vamos a necesitar Un cubo de agua Y ya Vale No creo que necesitemos más Por el momento Así que Sin más Vamos a comenzar Primero que todo Vamos a hacer Lo que sería La parte de afuera Que obviamente Eso se ve bien Con Piedra Que sería más o menos Como la base El croquis Ya el resto Como son las paredes Se complejan Se complejan Con la madera Que sería esta ¿Vale? Entonces Vamos a comenzar Y vamos a ver Como nos va Festival Tengo una Ventura Tengo una No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno chicos, como tal, esto es así. Esta es la casa normal, sencilla para comenzar. Pues nada chicos, espero que les haya gustado, si es así denle me gusta, me lo deben saber. Si tienen alguna idea de alguna casa o quieren saber algo más, pues nada más déjenmelo en comentarios y así sabré y estaré respondiendo el mensaje y cuya pregunta me estén haciendo pues estoy viendo un defecto acá. No lo vamos a quitar, no lo vamos a quitar, parece ser que eso ya es un cálculo mal hecho. Y no la debes, no la debes, no la debes, esta madera blanca pues es normal, se consigue de acá, que no veo mayor circunstancia de eso, vale. Ya sabéis por qué tengo fallo, porque son dos, vale. Listo chicos, no siento más, lo voy a dejar hasta acá, espero que les haya gustado. Y pues nada, nos vemos a la próxima, espero que estén muy bien, adiós.